Esta es la desempaquetada de un adaptador USB a SATA, EIR Acabo de tenerlo aquí, vamos a ver que tal Es algo pequeño, sencillo, pero muy útil a la hora de hacer respaldos de computadoras Y esto es lo que trae Un adaptador de corriente Es para EIR Este es el cable El conversor de SATA EIR No lo sé, eso parece Un cable SATA corto Y el conversor USB EIR y SATA Como lo pueden ver aquí Aquí está el conversor de IDEA SATA para poder conectarlo Como se ve aquí Ok Y unos manuales Un manual pequeño Y eso es todo lo que trae Este es el disco duro que pienso conectar Aquí con este Y este aquí Bueno Dejare una prueba Gracias 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 Gracias